La verdad es mostrar en qué medida esto pueda ser posible, ¿sí? Y para esto, bueno, pues comienzo por lo que se nos viene, que esnos aquí de nuevo, ante las puertas de otra reunión de comerciantes, comerciales, compradores y curiosos interesados en lo que la industria de la tecnología y la comunicación a través del móvil puede ofrecer, de nuevo. Se trata del mayor evento mundial sobre telefonía móvil y cuyo impacto comercial se estima en más de 500.000 millones de euros de manera directa y esta cifra quintuplicada de manera indirecta. Con razón, las medidas de prevención se han estimado menores para este caso. Para ello basta sacar a reducir las cifras sobre trabajo temporal, expositores, asistentes, etc. Y entonces, nuevamente se entiende ese de que los beneficios compensan los riesgos. Pero este no es el tema de ello. Si no es de otro. Y es que de un tiempo a esta parte parece, y solo lo parece, que el fruto del temor que generan las expectativas de riesgo por el cambio climático antropogénico, se ha despertado interés en una pequeña parte de la ciudadanía, acaso más concienciada, sobre la idea de la justicia ciudadana, lo cual pasa por mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es fatal, ¿eh? Malamente, también. ¿Persigo? No. Bueno, les decía que hay un crecimiento de la conciencia ciudadana por esto que se ha puesto de moda, este concepto que se ha puesto de moda de justicia climática, lo cual pasa inevitablemente por mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto, mientras esa íntima parte de la población mundial, nos seguimos abasteciendo de esos oficitados aparatos móviles en grandes cantidades. De hecho, se estima que solo en lo que llevamos de año, en 2021, se han vendido ya 1.600 millones de estos aparatos en todo el mundo. Y aquí lo mismo da si los motivos son la obsolescencia programada o la obsolescencia percibida. Eso no cambia la cifra y los impactos ambientales, incluidos los climáticos y sociales, incluidos los políticos, que esto comporta. Cuando hablamos de los impactos negativos de esta tecnología, pocos hay que pensar en términos del ciclo de producción del dispositivo, donde influyen factores tales como los materiales que se utilizan para su fabricación o el transporte del terminal hasta el punto de vista. Habrá quienes piensen en términos de desechos electrónicos y su notable impacto medioambiental, dada la alta contaminación química que los componentes que forman estos dispositivos, tanto el acénico, el artimonio, el meridio, el plomo, el níquel, el zinc, o metales pesados como el plomo, el cadmio o el mercurio, entre otros, que se vierte sobre suelos y agua, llegando así a los organismos vivos. Dato curioso, según los expertos, los agentes contaminantes de una sola batería de estos dispositivos móviles podrían contaminar hasta 600.000 litros de agua, que según los datos del Instituto Nacional de Estadística, es el consumo doméstico de todos los hogares españoles durante un día. Bueno, pero este tampoco es el tema de hoy. Como tampoco lo es, todo lo que implica también la formación de este instrumento de comunicación. Antes las abusivas, en este sentido hablo de las abusivas carreras de producción, antes mencionadas, ahora nos encontramos en los aspectos previos a la fabricación, Un segundo, José, si puedes, si puedes, compartir la pantalla completa, por favor. Eso es todo, gracias. La pantalla compartida completa. Hola, no os mudeu, no. Sí, es que volvían aquí, pero se tancatan. ¿Cómo comparto la pantalla? De lo contrario, continúa y hasta me dicen desde realización que no estaba comportada. Bueno, pues eso, estaba hablando de esta cadena productiva y de lo que quería poner de relieve es también todos los incumplimientos de los derechos humanos que esto comporta mediante toda la suerte de abusos durante la extracción también de estos minerales que van desde la esclavitud y la prostitución hasta la muerte. Todo esto para tener un aparato que miramos unas 150 veces al día, del que se venden 17 unidades por segundo en todo el mundo y que ha revolucionado nuestra manera de comunicarlo. Ninguno pensamos, entiendo yo, cuando regresamos estos sencillos actos comunicativos de todo lo que esto comporta, de toda la carga que lleva consigo este dispositivo móvil. Tanto con respecto a los recursos y reservas del planeta, que se utilizan como el oro, el tusteno, el tastanio, el coltán y demás, que son necesarios solo para que el aparato funcione. Pero como sabré nada de esto, creemos tener la más mínima responsabilidad, y lo cual entiendo quizá el tema en el que nos deberíamos centrar es en esto, en que el impacto medioambiental de estos dispositivos móviles se produce uno, pues en lo que más se suele incidir es la cadena de suministro, dos. Que hay otras consecuencias ambientales que provienen de la fabricación, tales como el uso de determinados materiales energéticos y materiales, no, de recursos energéticos y materiales, que son altamente contaminantes. Solo un dispositivo, mostrar que solo un dispositivo de estas características requiere mucho más recursos y reservas que cualquier otro componente electrónico que también utilizamos como un ordenador de emisor. Y esto solo para decirlo. Aún así, esto solo es una parte del problema que tiene que ver más bien con la contaminación y menos quizá con la incertidumbre sobre el cambio climático antropogénico. Para hablaros del cambio climático antropogénico, os aproximo esta gráfica. Si os dais cuenta, entre 2003 y 2019, son los datos que tengo más actualizados, ese es el aumento que se ha llevado a cabo a través de las distintas redes sociales por medio de las telefonías móviles. Si os dais cuenta, todo esto, aunque no lo parece, son una gran emisión, un gran envío de datos que comportan una gran emisión de dióxido de carbono. Bueno, sencillamente, porque todos estos datos están albergados en grandes dispositivos que demandan constantemente energía. De hecho, este sector de las comunicaciones, si fuera un país, sería el tercer país más emisor de dióxido de carbono por encima de Japón, de India, de Rusia, como veis en esa parte. Hay que saber que el sonómodo de promedio genera algo así como 55 kilogramos de emisiones de carbono durante todos estos procesos de producción de las que antes he hablado. Detrás de cada mensaje de texto que enviamos, de cada llamada telefónica, de cada vídeo que descargamos, hay un centro de datos haciendo que esto sea posible. Las redes de comunicación consumen un montón de energía segmental de electricidad que aún siguen generándose tras la quema de estos combustibles. El aumento del número de usuarios conectados mediante estos dispositivos, la llegada del sistema 5G, el internet de las cosas, la industria 4.0, lo único que auguran es un mayor crecimiento de todo esto. Sin embargo, estas no son más que unas muestras solo del problema. La pregunta es, ¿sabido todo este consumo de datos y con esto toda esta emisión de dióxido de carbono que estamos emitiendo precisamente para llevar a cabo estos actos de comunicación? Incluso conservar todos estos datos, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a la desconexión voluntaria? Yo creo que he sabido todo esto y dada la interconectividad global que hay, esto no es posible. Bueno, no solo no quiero que sea cierto, sino que en tanto que no parece posible porque esto nos aislaría del resto de nuestras relaciones sociales, pero también laborales y también administrativas, lo que seguiremos es emitiendo millones de toneladas de dióxido de carbono aluales solo por el uso de estos dispositivos mundiales. Por eso, en realidad, lo que quería decir es que no estamos a nada de esto. Por mucho que nos manifestemos en favor, no sé si en favor del clima o en contra del cambio climático, este tipo de cosas, nosotros somos parte cualyoante de todas estas injusticias que se están produciendo, tanto desde los niveles de extracción, los niveles de producción, hasta el consumo y después el uso de estos dispositivos móviles se está generando toda una cadena de injusticias que no estamos corrigiendo precisamente porque constantemente estamos no solo comprando este tipo de dispositivos, sino contribuyendo con cada uso de los datos que estamos dando. Bueno, de ahí que yo les he querido hablar de esto de la rocha energética y el consumo de datos. Y creo haberme ajustado al tiempo, espero que disculpen la franqueza por haberme dirigido de esta manera, porque me está dando la sensación de que cuando se está hablando de este tipo de cuestiones siempre se desplaza de la problemática a las grandes industrias, a un sistema económico, pero pocas veces se mira a nuestro comportamiento como consumidores. Lo que he querido traer de manifiesto es que todas estas injusticias y todos estos descalabros económicos, incluso priváticos, los tiene a nosotros como responsables. Y hasta aquí. Gracias.